La activista del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras Copín, Lesbia Janet Urquía, fue velada este viernes en su ciudad natal de Marcala, La Paz. Los restos de Urquía primero fueron llevados a su casa del barrio San Miguel en Marcala y posteriormente a la Iglesia Católica del Pintoresco Municipio. Decenas de personas de la comunidad asistieron a las honras fúnebres en medio del clamor que se realice una investigación seria. En relación a la muerte de Urquía, la policía no descarta que esta empresaria de hoteles haya sido víctima de extorsionadores. El sábado pasado mataron a dos hombres en ese mismo sector, supuestamente por el cobro del impuesto de guerra. Entre tanto, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras sostiene que la muerte fue por defender el medio ambiente en la zona central del país, similar al crimen contra la líder lenca Berta Cáceres. ¡Gracias!